Y aquí tenemos para los guardias cabrones, los policías cabrones que la mujer le hace La mujer de un policía Se enamoró de un lechero y pasaba el año entero, el guardia no lo sabía El matrimonio vivía en Ponce en calle Campeche El tal Saturnino Altreche Vivía en la calle Estrella que al verla tan linda y bella, gratis le daba la leche A medianoche salía, el guardia presta el servicio y no tenía un inicio De lo que aquella le hacía Por la mañana venía Ella alegre y perfumada Bien bonita y arreglada Salía a salud al Altreche Para recibir la leche en horas de madrugada Cuando nadie lo estaba viendo Pa' echar el polvito caliente El polvo del alma Y aquella puta sedienta Al marido le era infiel Pero el guardia en el cuartel De nada se daba cuenta Si el todo día se presenta Que el policía de improviso Pero la fortuna quiso Que llegara retrasado Y al mismo la había dejado La leche tira en el piso El cabrón en su descontento Salió a buscar el intruso Para acabar el abuso Que tenía el elemento Serás un muro de cemento Se escondió a velar su dama Pero el tipo en Pajama Por la ventana voló Y ese día le dejó La leche tira en la cama Que condena La baño de leche La leche tira en la cama Gracias por ver el video.